Sombra de la Diez Sombra de la Diez Lleva dos semanas sin aparecer Lleva dos semanas sin aparecer Que di mi alma, que di mi vida Que se desahe como las flores Que mala suerte tengo con los amores Te sigo esperando y miro el reloj Te sigo esperando y miro el reloj Y miro el reloj Que oscura es la noche cuando van las dos Que oscura es la noche cuando van las dos Te di mi alma, que di mi vida Que se desahe como las flores Que mala suerte tengo con los amores Se esconde la luna Me siento en tu puerta Me siento en tu puerta Se esconde la luna Me siento en tu puerta Se esconde la luna Me siento en tu puerta Me siento en tu puerta Yo me desahe como las dos Yo me desahe como las dos Tanta sola puerta Te di mi alma, que di mi vida Que se desahe como las flores Que mala suerte tengo con los amores Te estuve esperando, pero no volviste Pero no volviste Te estuve esperando, pero no volviste Te estuve esperando, pero no volviste Pero no volviste, no sé los motivos, ni por qué te fuiste No sé los motivos, ni por qué te fuiste Te di mi alma, te di mi vida, que se besa como la pobre Que verasmente tengo con los amores Gracias por ver el video